Poderoso Y el negocio va a sumar El negocio marcha en grande La clica bien puesta está Nada más rolete el brote Y listos pa' pinotear No se le duermen las manos Mucho menos pa' matar Cien por ciento mexicano Alegre de corazón Desmadroso hasta la madre La goza de lo mejor Y no dinero y mujeres Y la mafia es mi pasión Y ahí le bajo a todas las clicas Que nos traen bien puestos compa' Y ahí le va a ganar Arriba San Antonio, Guaracha, Michoacán Para muadas de Arizona Y pa' cuadros estoy yo Surto a varios amaiquinos Mexicanos, gringos, tengo yo No se pasaran de listos O mato a cualquier cabrón No me gusta jarrar chueco Que no sé negociación No soy un hombre derecho Honrado y trabajador Le doy gracias a la vida A mis padres y al viejo Cien por ciento mexicano Alegre de corazón Desmadroso hasta la madre La goza de lo mejor Vino dinero y mujeres Y la mafia es mi pasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!